Ay que bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay que bonito es volar Ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay que bonito es volar A las dos de la mañana Ay mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besito Ay dígame, dígame, dígame Y dígame a usted Cuántas criaturas Se ha chupado usted Minimuna, minuna, minuna, no sé Hago en pretensiones De chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré Ay mamá Entonces le pregunté Entonces le pregunté Que a quien andaba buscando Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador de Guacán No hay mamá Escóndete Chiepa Escóndete Juana Que ahí anda la bruja Debajo en la cama Escóndete Chiepa Escóndete Joma Que ahí anda la bruja Volando en su escoba Ay dígame, dígame Y dígame a usted Cuántas criaturas Se ha chupado usted Minimuna, minuna, minuna Y dígame a usted Hago en pretensiones De chuparme a usted